Mi querido Jules Granados y una servidora y tenemos a Pato Cabezut que nos está respondiendo muy amablemente porque la tienes muy complicada papito y por lo que yo siento que lo tienes muy complicado es porque a mí me dijeron que el video de ahora que yo no tengo ni idea de verdad o no es el humor, radio, pasillo, es que tú estabas bañando un día a las niñas como cualquier papá cuando no las baña la mamá y pues que les limpias el pipí, el popó, lo normal Bañar una niña, como bañar a un hijo Aquí el cuello y que eso ella lo dio como la prueba Yo no sé si se acerca, es algo que está circulando el rumor pero pues imagínate que ya nadie podamos bañar a los niños Sí, yo te lo explico y entiendo perfectamente cualquier cosa que se diga y que se litigue en los medios de comunicación Ha sido muy difícil porque por un lado nos estamos defendiendo jurídicamente y en ese sentido estamos haciéndolo muy correctamente yo guiándome a través del trabajo de mis tres abogados y lo que se dice, Sanico, lo que tú sabes, yo uso el radio pasillo es de esta situación, lo cual es absolutamente falso No hay tal video, no existe ese video de las características que tú estás mencionando Sí, sí hay un video, y te lo explico, el que ya he comentado que se entregó como una evidencia en donde la fiscalía, ella y su abogado tratan de inmiscuirme a mí en esta delicadísima acusación y ese video que ese sí existe, que no tiene nada que ver con una regadera ni con bañar a niñas, ni nada es un video que lo que puedo decirte por la secrecía que debo de mantener y ser muy mesurado es un video que no tiene absolutamente nada que ver con esta terrible y delicada acusación de la que estoy siendo objeto un video el cual va a ser analizado a detalle en este proceso de investigación y que vamos como defensa pues mostrarle a la fiscalía que no es una evidencia robustecida, sólida suficiente para acusarme de lo que me están acusando pero de lo que tú dijiste es absolutamente falso ¿Es que le diste un beso en la boquita de Piquito o qué? No, no, yo ni siquiera en ese no te puedo decir muchos detalles pero para que entiendas, no tiene nada que ver no tengo ni siquiera, estamos no tengo ni contacto físico con ninguna de las tres personas que ahí intervienen en estos 11 segundos ¿Y entonces por qué recibieron la prueba? Ese es justamente el reclamo que como estrategia de la defensa está estableciendo ante la fiscalía de hecho la fiscalía no quería entregar el reporte de la policía de investigación que recibió ese USB con esos 11 segundos y 7 segundos la defensa solicitó y se negaba a la fiscalía y ya un juez de control le dijo a la fiscalía al Ministerio Público tienes que entregar ese reporte y además contestar cerca de 7, 8 preguntas a detalle que la defensa le hace a esta señorita policía de investigación para que responda y se pueda detallar el video con el que tratan de involucrarme a mí en un gravísimo delito y del cual nosotros estamos intentando descalificar porque la fiscalía descontextualiza por completo este video pero con regadera, con baños no tiene absolutamente nada que ver nos explicaba tu abogado el abogado Mora el licenciado la diferencia que había a nivel legal legislación de lo que es la violencia sexual y el abuso sexual que se puede separar incluso cada uno se puede separar en varios renglones con muchos a mucho detalle esto es lo que está pasando ahora con este video que no se está tomando como abuso pero tampoco como violencia o sea hay una separación muy grande y la última palabra la tiene el juez finalmente es correcto las autoridades definirán para eso son estos 6 meses que se le llama de investigación por eso se le llama vinculación a proceso se están investigando las dos posibilidades de lo que se me acusa a mí y una de ellas es el famoso video pero eso que tú acabas de decir Shanik si es totalmente radiopasillo total es lo que yo dije que era radiopasillo es lo que se comenta entre los periodistas lo que te quería preguntar es que entre que si son peras o manzanas entre que si a lo mejor le estabas agarrando nada más la mano mientras cruzaba la calle o lo que sea porque todo se puede tomar a mal mientras esta acusación ya lleva meses sí sí y es la molestia no porque lamentablemente no solamente estamos ocupados en defendernos de lo que se me acusa con estricto apego y derecho a la ley sino lamentablemente ahora tengo que responder porque no tengo por qué no hacerlo de esta carnicería mediática que sigue ella insistiendo en tratar de denostarme de poner videos de cosas que ocurrieron hace cuatro años que no tienen absolutamente injerencia legal vaya este video que presentó hace 15 días en un programa de televisión y que luego hizo tira de medios en otros programas de televisión en donde yo podría darte una explicación de lo que ahí ocurre el entorno de lo que pasaba y que probablemente muchas personas no estén de acuerdo en que gritarle así a una niña para poner límites para educar no sea lo adecuado y que no debiera deberíamos de normalizarlo pero esta cacería mediática este exponer a las niñas como las está exponiendo es violencia y un daño independientemente de las 74 ocasiones en que no acató órdenes del Tribunal Superior de Justicia esto en cuanto a las convivencias que no cumplió que desobedeció a la ley y las cuatro veces que no llevó a las niñas a evaluaciones psicológicas las cuales no se le han hecho a esas dos menores de edad pero esta cacería mediática encabezada por ella en donde quiere manipular a la opinión pública y a ustedes los periodistas y ponerme a mí como un ser maligno agresivo violento está empecinada y obsesionada en dañar a mí ¿Pero por qué te odia tanto? porque no es lo mismo decir te voy a dar un cinturonazo a que diga que eres un abusador sexual con niñas con tus propias hijas aquí lo mencionábamos porque le pegaba cada rato aquí lo mencionábamos es parte de la educación de la casa yo que soy del norte di algunos ejemplos y también nos mencionaba el abogado que este último video donde hay una violencia hacia las niñas por como digamos verbal no está dentro de la legislación digo no se está dentro de la carpeta esto más bien sería parte de una guerra sucia porque está manchando tu imagen más que otra cosa pero si Jules pero si te vas más al fondo independientemente que quiere manipular a la opinión pública y ustedes los periodistas está exponiendo a dos menores de edad está exponiendo a dos niñas inocentes indefensas para dañarme a mí y eso es lo que no se da cuenta y yo tengo que salir a explicarlo aquí no tengo por qué no hacerlo aparte de defendernos jurídicamente ahora es defenderme ante los medios de comunicación de tantas mentiras e insisto este video pues si hay una explicación habrá gente que empatice que no empatice que estemos de acuerdo o no pero ni se ejecuta el acto violento como ella lo dice ni tampoco estoy denunciado de haber golpeado a ninguna persona dice que la golpeaba a ella y a las niñas yo no estoy denunciado enseñó enseñó moretones de ella este yo te voy a enseñar el que me el que me pegué antier jugando fútbol con el equipo de las estrellas tengo un trancazo aquí en el codo y yo puedo decir que me violentaron y eso pues no es constitutivo legalmente Shanik las pruebas de lesiones pero por qué te odia tanto esa es una pregunta que yo creo que se la tendrías que hacer a esta persona y este y lo que yo te puedo responder es que si es una campaña de desprestigio porque yo lo que percibo y entiendo es que se ve tan arrinconada ya que legalmente no va a poder sostener las acusaciones de las que yo he sido objeto estas falsas acusaciones como legalmente no lo va a poder sustentar y está ya la ley también tiene un límite ya se acabó los amparos bueno primero las apelaciones los amparos las revisiones de amparo todo tiene un límite como ya se está acabando ese límite y se siente completamente arrinconada yo entiendo que qué le queda denostarme públicamente acribillarme públicamente tratando de cambiar la opinión pública que ha sido contundentemente desfavorable en contra de ella y qué es lo que quiere dañarme y lo que no se da cuenta es que está dañando y está violentando mediáticamente a dos niñas inocentes a las cuales yo voy a seguir defendiendo porque esta historia no se ha acabado Jules no se ha acabado y algún día va a terminar lo que sí te puedo asegurar que ni tú ni Jules ni ningún periodista nadie va a poder escribir en esta historia que Patricio Cabezut claudicó o que se rindió jamás seguiré defendiendo la verdad y la justicia y a dos niñas inocentes que se les está dañando cada que esta persona le ponen un micrófono o una cámara y hace lo que está haciendo que es terrible en detrimento de dos niñas inocentes lo siento muchísimo Patricio Cabezut y yo le dije a Jules si fuera por gritos yo ya te estaría cumpliendo tres cadenas perfectas sí porque lo que yo les gritaba a mis hijos y a lo que le grito a mi marido y lo que le aviento de zapatos te digo yo ya estaría hundida en la cárcel y si analizas bien y si analizan bien este video que dice ella que forma parte de una carpeta de administración punto número uno no este que presentó no forma parte de ninguna no ella dijo que no formaba parte es que eso lo dijo eso dijo lo contrario en este programa matutino de televisión yo estaba en hoy y dijo voy a enseñar uno que no está en la carpeta porque si enseñar a los que están en la carpeta ya no me los aceptan es que no hay videos en la carpeta de inmigración hay un video el primero del que hablaste en la segunda denuncia que es el que vamos a desacreditar que la defensa en su pero cuánto tiempo te vas a tardar para desacreditar ya se están tardando